Durante el verano, el calor nos hace sentir que todo pesa más, incluso la comida. Tener en cuenta algunos consejos a la hora de comer no estaría mal, sobre todo si de bajar la temperatura del cuerpo se trata, y de paso, evitar sufrir alguna infección estomacal. Muchas frutas en la mañana, las frutas se comen hasta las 12 del día. Las frutas no es recomendable comerlas por almuerzo. Siempre hay que comer yogur todos los días, mucha verdura, pero verdura crua. No es lo mismo la betarraga cocinada que la betarraga rallada. Es toda la comida crua, apio, repollo, lechuga, tomate, zanahoria, el brócoli. El brócoli no se cocina una hora en el agua caliente, sino que se cocina 3 minutos en el agua hirviendo, después se pone agua en hielo y queda más crunchy, más crujiente. Los alimentos que contienen más agua, como frutas y verduras, ayudan a que nos sintamos livianos y despiertos, obviamente siempre y cuando se consuma en la porción adecuada. Básicamente en la dieta de vegetales, comiendo bastante verdura, por otro lado la gente en las vacaciones o en el verano deja un poquito de lado también la rigidez del año. Entonces, mientras más estamos en la playa, más lo ha pasado bien, va a pasar el tipo vendiendo pan de huevo, comiendo berlín y claro. Ojalá que se vendiera más bochete de fruta en la playa. Obviamente que si uno consume alimentos calientes como guiso, no es cierto, cazuela, etc. Eso va a producir una sensación de aumento del calor y un poco de incomodidad. Asimismo, mantener una digestión correcta, sin infecciones que nos afecten, es un tema de higiene y no de combinaciones alimenticias como se cree popularmente. Principalmente es tener mucho cuidado en la higiene de los alimentos, un adecuado lavado de las manos antes de la preparación de los alimentos, desinfección probablemente de las frutas y verduras que crecen a nivel del suelo, los productos del mar como por ejemplo mariscos, especialmente los mariscos que tienen dos conchas como las almejas, por ejemplo. Es preferible consumirlos cocidos porque si no son alimentos que tienen un riesgo alto de producir infecciones. Igual cosa con los huevos, también los huevos pueden acarrear infecciones no solamente en la cáscara. Medidas de higiene personal, digamos, habituales, o sea, el lavado cuidadoso de las manos después de ocupar el baño, ese tipo de cosas son las que más influyen en la prevención de estas infecciones intestinales en esta época y en cualquier época también. En resumen, para bajar la temperatura de nuestro cuerpo durante el verano, es necesario aumentar el consumo de frutas y verduras, además de agua pura y fría. Y para evitar una gastroenteritis, lo mejor es mantener una higiene bien cuidada a la hora de manipular los alimentos.